Él no te dejará Solamente dile hoy Ven y vive en mí De tu mano tómame Su promesa cumplirá Él no te abandonará A tu lado siempre irá Oh, es verdad Él no te dejará Aunque todo el mundo cambie A tu lado está Solo háblale Escucha hoy su voz Él llamándote está Corre a sus brazos Ya no dudes más Él no te dejará Siempre a tu lado va Te quiere enseñar Que Cristo pagó el precio ya Él quiere que tú estés Con Él por la eternidad Acércate a Él Es lo que tú debes hacer Es lo que tú debes hacer Y aún a la hora de partir A tu lado quedará No, 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 no Él no te dejará Su amor no cambiará Déjate abrazar Él no te soltará Todo entregó Todo entregó Solo por amor a ti No, no dudes más Oh, es verdad Oh, es verdad Él no te dejará Siempre a tu lado va Te quiere enseñar Que Cristo pagó el precio ya Él quiere que tú estés Con Él por la eternidad Acércate a Él Es lo que tú debes hacer Y aún a la hora de partir A tu lado quedará Acércate a Él Es lo que tú debes hacer Y aún a la hora de partir A tu lado quedará Él no te dejará Seguro estoy No te dejará En tus problemas En la tempestad Él no te dejará Él no te dejará Él no te dejará Él no te dejará Uh, uh, uh